¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acabemos de una vez. Grita a ver si me oye Clark. Clark ya no es quien manda en doble R, sino a Jeremy. Ya debía saberlo. Por favor, yo lo he mentido. ¿Alguno de ustedes es el alguacil? Oh, calle. No se mete en lo que no le importa. Y ahorquen a alguien le importa a todo el mundo. ¿Quién es el alguacil? No está aquí. Nosotros vimos a Rodríguez matar una vaca que no era suya. Todos saben que cualquier vaca que esté por aquí pertenece al rancho doble R. Matar una vaca no es razón para buscar a un hombre. Basta. No venga a darme consejos que no necesito. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre aquí? Jeremy, lo agarramos matando una vaca. ¡Calla, Carver! ¿Es usted Ben Cartwright? En efecto. ¿Y usted quién es? Soy Jeremy Roman, el hijo de Claude, y él es mi capataz, Ballinger. Este es mi hijo, Joseph. Candy, uno de mis empleados. Y mi hijo, José, que está en el carro. Le traíamos a su padre ese toro y... nos pareció que iban a linchar a alguien. ¿Linchar? Carver, ¿qué diablos te ocurre, eh? Te dije que en el doble R no se lincha a nadie. Llévense a ese hombre y entréguenlo al alguacil. Siento que esto haya sucedido, señor Cartwright. Rodríguez tendrá un juicio. Es lo justo. Hasta luego, señor Cartwright. Una suerte que pasáramos por aquí, si no le habrían linchado. Sí. Yo, tú y Candy vayan a Mesa Verde y busquen cuartos. O si yo llevaremos el toro a los Roman e iremos al hotel. Bien, me daré un baño mientras llegan. Sí. Adiós. Vamos. Papá, ¿eh? ¿Le harán justicia a ese hombre? Confío en los Roman. Le harán justicia. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mary! ¡Mary! Ayúdame a sacar esta silla de aquí. Quien se molesta en venir a verme merece que yo salga a recibirle fuera. Ah, usted tiene que ser Ben Cagry. Y usted debe ser el señor Roman. Sí. Mi hijo Host. Ella es mi hija Mary. Hola. Tanto gusto. Papá espera a Henry con tanto entusiasmo como si hubiera conquistado la luna. Cállate, niña, o nos pedirá más dinero por el toro. Míralo qué grande y fuerte es. Es un animal precioso, ¿verdad? Es un excelente semental. Yo le aseguro una cosa. Si no llegan a ser Henry IX, no se lo hubiera vendido a ningún precio. Es excelente. Es mi última compra y es buena. ¿Dónde lo llevo, señor? Eh... Construimos un cobertizo para él ahí al lado. Los hombres te enseñarán dónde es. Tan pronto lo dejes, vuelve aquí. Imagino que deben tener muy seca la garganta viniendo desde tan lejos. Es muy cierto, señor. Al fin Henry podrá descansar, ¿eh? Señor Cartwright, estoy haciendo la comida. ¿Tiene usted la bondad de ayudar a papá con su carroza? Sí, claro. Esta maldita silla. No se puede administrar un rancho sentado en ella. He tenido que dejarlo todo en manos de mi hijo Jeremy. Yo le conocí en el camino. Es buen chico. Sí. Está trabajando bien. Lo mejor de levantar un rancho así es el orgullo de pasárselo a la próxima generación. ¿Sabe una cosa? ¿Sí? Jeremy está atendiendo muy bien el rancho. Me gusta verlo hacerlo. Es como si yo renaciera. ¿Atiende bien a los hombres? ¿Al ganado? ¿A todo? Mi última hora llegará pronto, pero estoy orgulloso de él. Déjeme que lo observe. Creo que esa hora está algo lejos todavía. Pues yo creo que tengo una botella de coñac. Brindaremos por eso. Oh, encantado. No, no quiero más. Gracias. Ni yo tampoco. Si bebo más, papá deberá arrastrarme hasta el carro. ¿Por qué no bebe otro poco antes de cenar, ah? No, en otra ocasión, Claude. Joe y Candy nos aguardan en el pueblo. Pero Jeremy debe estar por llegar. Y además tenemos que pagarle un dinero. No lo olvides. Señor Cartwright, mi padre haría cualquier cosa porque usted se quedara. Sobre todo para no acostarse a descansar. Le veré mañana. Pero venga dispuesto a quedarse un buen rato aquí. Muy bien, muy bien. De acuérdome. Host, estoy listo. Adiós. Disculpe. ¿Quieren habitaciones? Sí, necesitamos cuatro camas para hoy. Y un baño con agua caliente. Entren firme en el registro y tomen las llaves de los cuartos cinco y seis. Pero para bañarse deberán esperar a que vuelva mi ayudante que fue a ver a Horcara Rodríguez. Dense prisa si no quieren perdérselo porque aquí los juicios no son largos. Si llegan mis romanes, ¿quién acusa a alguien? Dispensen, pero soy el presidente del jurado y debo irme. La bebida es gratis. Parece que fuera una fiesta, ¿eh? Vamos allí a ver. Ese árbol hubiera servido a lo mismo. A ver, traigan ese carro. El juicio está de marzo. ¿Por qué está eso en la mesa? Esto es un tribunal. Carver, quita eso de ahí, ¿eh? Declaro abierta la sesión del tribunal. Quítense los sombreros y dejen de beber hasta que terminemos, ¿eh? ¿Ya escogió a sus hombres? Sí, sí, señor juez. El jurado está listo. Algo así. ¿Qué alega el acusado? Que es inocente, señor juez, pero... ¿Pero qué? A todo el mundo cree lo contrario. Carver lo encontró matando una de las vacas de los romat. Y si lo encontraron haciéndolo, Rodríguez se puede matar negándolo y nadie creerá en su inocencia. Orden, orden, o los echaré de aquí. ¡Señor juez! ¿Usted quiere hablarme? Sí, señor juez. ¿Por qué? Me dirigía al doble R hoy cuando iban a ahorcar a este hombre. ¿Y eso qué tiene que ver? Según va este juicio parecerá un linchamiento. Es un juicio imparcial, cállese. ¿Lo es? ¿Y entonces por qué está afuera la ahorca? No se ahorca a nadie por matar una vaca. Pero, Cartwright, ¿por qué se pone así? Él se lo ha buscado. Pero ustedes no le pueden ahorcar. Tiene sus derechos como todos y es un crimen lo que aquí se va a cometer. Pero nosotros somos los que decidimos lo que hay que hacer con quien viola la ley. Si no quiere pasar 60 días preso, es mejor que se calle. Nosotros tenemos nuestros problemas. Los Roman han perdido muchas reces. Es preciso dar un escarmiento a todos. ¿El jurado tiene el veredicto? Es culpable, señor. ¿Rodríguez? Le sentencio a que muera usted en la horca. ¿Ahorcarle por matar una vaca? ¡Suelte! ¡Suelte! ¡Eso no vale una vida! ¡Eso no vale una vaca! ¡Eso no vale una vaca! Ya oyó lo que dijo el juez. ¡Sáquelo de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos a ahorcarle rápido! ¡Cuidado! 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 ¡Vamos! Ustedes los Car-Ride tendrán mucho poder en Virginia City. Pero aquí mando yo. ¡Vamos! 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 No hubo quien lo impidiera. No comprendo qué clase de juez es el que... el que deja que ocurra una cosa así. ¿El juez? A él le dieron órdenes. Todo se decidió antes del juicio. Debiste tratar de impedirlo. Si insiste en ello, le hubieran ahorcado a él también. Parece que los dos trataron de impedirlo. Siento lo que ocurrió, pero... celebro que se opusieran. Lo único que sé es que quiero irme de aquí cuanto antes. Pero ahora no puede ser. ¿Qué no? ¿Y por qué? No me han pagado el toro. Siento tener que hacer negocios con hombres así. ¿Por qué? Claude Roman es un buen hombre. Pues su hijo Jeremy y sus empleados fueron los que nos pegaron a él y a mí. ¿Y quién le dio las órdenes al juez? Fue Jeremy Roman quien lo hizo. ¡Suscríbete al juez! ¡Suscríbete al juez! Jeremy Oh, papá ¿Qué haces levantado? El doctor quiere que descanses ¿Qué importa lo que él quiera? Balinger me contó lo que sucedió hoy Pues pensaba decírtelo yo mismo Lo han debido ahorcar a ese hombre No pudo evitarlo Lo agarraron matando a la vaca Ninguna vaca vale tanto como la vida de un hombre Tal como ocurrió tuve que entregarle Rodríguez y su familia vivían de nuestro ganado hace ya muchos años Y compensaban lo que mataban trayéndonos las reces que se nos extraviaban Papá, lo siento No creas que me enorgullece lo que pasó ¡Demonios, muchacho! Tú, tú, tú tienes que aprender a... Oh, quizá no tengo razón de ser tan duro contigo Sé que es una enorme responsabilidad la que llevo a esa hora Sí, es terrible Pero no, no dejes que eso te endurezca el corazón Si lo hace, te destruirá Bueno, yo veré que a la familia de Rodríguez no le falte nada No puedo resucitar muertos, pero... Bien, sí, encárgate de ellos Déjales que se apoderen de alguna res No hace daño ser generoso en algunas ocasiones Sé lo que pasó con Cartwright en la cantina No, eso fue una diferencia de opiniones Tú sabes cómo es Has participado en muchas riñas de cantinas años atrás En riñas de cantinas, sí Pero Ballinger dijo que les habías pegado de mala manera Escúchame, hijo Ben Cartwright ha sido bueno con nosotros Y no le podemos pagar de ese modo Esos dos se merecían lo que les pasó No puedes preguntar Bueno, bueno, pero eso no excusa lo que pasó allí Tienes que aprender a llevarte bien con la... No acepto que nadie ve de órdenes Ni Cartwright, ni nadie Jeremy, mi medicina está ahí encima ¿Qué ocurre, Jeremy? Le ha dado otro ataque, eso es todo Ya le pasará Estuviste discutiendo con él, ¿verdad? ¿No ves que eso le hace daño? Trae del gavetero su medicina Yo voy a dormir Hijo Jeremy Descuida, papá, yo estoy aquí Enseguida te pasará No sé por qué dejas que las discusiones con él te pongan así No es culpa de Jeremy Creo que yo fallé Y no supe enseñarle lo que debías Calma, cállate y tranquilízate Siento que él Saliera tan distinto a mí Y tú le exiges demasiado a Jeremy Quizá él sea muy joven aún Puede que así sea Es una lástima Que la ley no te permita participar en la administración del rancho ¿Podrías ayudarle? Papá, yo solo quiero atenderte a ti sin preocuparme por nada más Acábate la medicina Creo que si le das a Jeremy un poco más de tiempo Él sabrá hacer las cosas Ojalá tengas razón, hija Dios sabe que eso es lo que espero ¿De veras quieres ir solo al doble R? Joss, tienes razón Debemos ir contigo por si surgen líos Uno encuentra líos tan solo cuando los busca Únicamente voy a cobrar lo que me deben por el toro Y no necesito llevar a nadie Me gustaría acompañarte Mi miedo es que ustedes viéndose solos busquen un lío todavía peor Señor Cartwright, encantada de volver a verlo Ben Claude Lamento lo que pasó con su hijo Bueno Creo que eso fue solo un malentendido Es curioso Eso fue lo que yo le dije ¿Usted conoce a Jeremy? Sí, sí, claro Su hijo y yo podemos terminar nuestro negocio Naturalmente Si usted quiere pasar a mi despacho Celebro ver que es usted un hombre sensato Señor Cartwright No hay razón para que un pequeño disgusto Interfiera con nuestro negocio ¿Verdad? ¿Verdad? Sabe que eso es ridículo Puedo comprar doscientas vacas por tres mil dólares Le daré mil dólares No sé lo que usted se propone ahora Según el contrato con su padre Cuando entregara el toro tendría los tres mil dólares No, ese contrato Bueno Resulta que yo tengo algo aquí Que prueba que ese contrato no No vale el papel en que está escrito Una orden judicial Lo dio esto ya Su padre está tan cuerdo como yo Podríamos discutir eso Pero No hay razón para ello Esta orden del juez es legal Y dice que mi padre no estaba en su pleno juicio Cuando firmó ese contrato Su padre es un hombre muy cuerdo Lo era y lo es ahora Cartwright temo que hay algo que usted no entiende Y es que mi padre era como Un rey aquí Pero Ya eso terminó Oh ¿Lo es usted ahora? No lo crea Le falta mucho No es ni siquiera un hombre aún ¿Lo quiere comprobar usted? No hablo de fuerza física Usted es un hombre en tamaño Pero es algo más que metros y centímetros Se puede medir metro y medio y ser un hombre Y se puede medir dos metros y ser un niño Porque para ser hombre hay que trabajar No es un don gratuito ¿Con qué eso cree, Cartwright? ¿Trabajó para tener la ponderosa? ¿Trabajó mi padre para tener el doble R? No, usted le quitó la ponderosa a los indios Si él le quitó también su rancho Yo pagué todo lo que tengo Igual hizo su padre Y en cuanto a ese papel Nunca tendrá valor alguno No puede robar un rancho con un papel Ni conservarlo con un arma Tampoco será suyo por más hombres que a oque Escoja entre mil dólares o nada No lo haré En cambio, oiga esto Se decidirá ante un juez Ante todos los jueces del estado si es necesario Tal vez eso haría su padre si estuviera en mi lugar Cartwright ¿Quiere ser usted quien le dé la noticia? Eso pensé Acepta los mil dólares Los debe conservar Le harán falta después del juicio ¿Qué pasa, Ben? ¿Ocurre algo malo? Su hijo y yo no llegamos a un acuerdo ¿Pero de qué acuerdo habla? Tiene un contrato Yo creé en darle cinco mil dólares en total Bueno Ben, el toro es mío Lo lamento, Claude No veo cómo arreglarlo Hable usted con su hijo ¡Jéremi! ¡Jéremi! Quiero saber qué les pasó a ti y a Ben Cartwright ¡Jéremi! Papá quiere saber por qué hemos perdido el toro No lo hemos perdido Pero ahora costará más barato de lo que creímos Si ha pensado que va a llevarse el toro de este rancho Es mejor que recapacite Podría resultar peligroso Eso no importa Carver Le conviene hacerle caso, señor Cartwright La verdad es que en su lugar Yo saldría de aquí callado y tranquilo Carver, síguele Quiero saber qué hará Buenas tardes, señorita Cada día que pasa se parece más a su mamá Los mismos ojos, el mismo pelo y la misma sonrisa Es usted el retrato de ella Es un cumplido agradable Su madre era una gran mujer Su padre no hubiera podido levantar este rancho sin ella Yo trato de ayudar a papá Un hombre necesita mucha ayuda a veces Su mamá se la dio a él ¿Qué quiere usted decir? Que peligre el rancho ahora En un rancho hay que ser duro Igual que su padre lo era Pero no inspirar miedo Sí, matar a un hombre Por dar de comer a su familia Oh, tan pronto mejore papá Quiero ir a ver a esa gente y ofrecerles mi ayuda Ya es tarde Ya es tarde, se han ido Fui allí esta mañana Los cuadrigues, los domingues Los rojas, todos se fueron Se marcharon con miedo Cuando las personas se van Solo queda lugar para los coyotes Solo queda lugar para los coyotes Solo queda lugar para los coyotes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hermana, encontraste algo interesante No le hagas esto a papá, Jeremy Ya no sirve para atender el rancho Cinco mil dólares por un toro Eso es prueba de que está loco Sabes que ese toro vale todo este dinero ¡Te consta! Lo conseguiré por tres mil Con honradez no lo harás Déjame decidir qué es honrado y qué no Oh, no, rompe el papel Y deja que Ben Cartwright cobre lo que pidió Ni lo sueñas Pues lucharé contra ti Te costará caro Puedes amenazarme cuanto desees Pero deja tranquilo a papá Jeremy, por favor No puedes hacerle esto Por favor, rompe ese papel ¿Qué papel? Papá, no, no lo leas ¿Con qué a esto hemos llegado? Papá Descuida, hija ¿Con qué estoy loco y no sé atender mis asuntos? Una promesa que yo hice para ti no tiene ningún valor En el futuro se oirá sólo una voz aquí Sólo la mía No tendrás que ver más con mis decisiones Estás demasiado viejo Yo lucharé contra él, papá Por nosotros dos Lo haré, tú lo verás Tienes que haber más como sí Juez de paz. Señor Carwright, recuerde usted que habla con un juez. No puedo tolerar que me amenace. Creo que la única amenaza que le hago es la de obligarle a cumplir con su deber. Se lo pido una vez más. Firme una orden para que Jeremy Roman pague lo que me debe. Pero seamos razonables. Sabe que no puedo mediar en un desacuerdo personal. Este es un asunto legal. No es nada personal. Hay un contrato. Ya me lo ha dicho usted antes. Y le contesté que Claude Roman no es quien manda. Él está muy viejo y no toma decisiones en el rancho. Él firmó un contrato. Oh, Mary. Buenos días, West Rider. Siga usted hablando. Pues yo le decía ahora a Carwright, al señor Carwright, que es Jeremy quien actualmente tiene poderes absolutos sobre el doble R. Que si él no quiere cumplir el contrato, nada le obliga. ¿Debido a la orden que usted le facilitó, nombrándole tutor de nuestro padre? Sí, así es. Pues a eso vine. Yo le pido que anule la orden de inmediato. Oh, usted no tiene razón. Siendo una mujer que no es la única heredera, la ley no le concede derechos. ¿Y tampoco Claude Roman los tiene? Oiga, el documento se selló en esta oficina, así que es válido. Si Jeremy le da uso a ese documento, significa que usted aniquilará con él a mi padre. Jeremy tan solo quiere que gente como los Carwright no se aprovechen de la vejez de su padre. Claude tiene unos cuantos años ya. Papá compró el toro a Cartwright mucho antes de darle el mando a Jeremy. ¿Por qué no deja a su hermano administrar los negocios? Él sabe lo que hace, el rancho progresará y creo que me sabe de igual. Claro, usted también progresará como van las cosas, señor juez. Aguarde, aguarde un instante, Carwright. Yo soy un juez y le acusaré de desacato si sigue ofendiéndome. Puede hacerlo, claro que sí. Y le voy a advertir una cosa. Llevaré el caso a otro juzgado porque este contrato ha de cumplirse y han de pagarme los daños. Puede llevarlo a cuantos tribunales quiera y no recobrará el toro. En este pueblo, el solo hecho de poseer una cosa, da poder sobre ella. ¿Bien? Recogeré mi toro por la mañana. Puede intentarlo. Pero yo sé que ya a usted le dieron dos mil dólares y no le dejarán. Juez Ryder, usted sabe que usted puede enviarle una orden ayer. Ya, yo he dicho lo que el tribunal decidió en este asunto. ¿Por qué no se va a su casa y se queda tranquila allí? Será mejor, sí, porque veo que yo no puedo convencerle. Gracias, Mary. Gracias por interceder. Vaya a recoger el toro. Verá que aún queda honor en la familia Roman. Lárgate y dile a Jeremy que esto no resultará. Venga, Ryder, nos traerá grandes problemas a todos nosotros. Parece que usted se está poniendo nervioso, señor juez. Buenas noches, señorita. Buenas noches, Mary, y muchas gracias. ¿Desde cuándo paseas a la luz de la luna con Glenn Ballinger? Mary. Te pregunté algo y vas a contestar. Estuve a ver al juez Ryder. Vaya, con que has sacado las garras, ¿eh? ¿Y qué pasó? Le dije lo que le hiciste a papá y que quiero repararlo. ¿Puedes hacer algo, Mary? No, nada legal. Eso te lo pude decir yo. Y ahorrarte el viaje. Pero sé que puedo hacer una cosa. Ben Cartwright vendrá a llevarse el toro por la mañana. ¿Tú crees que lo logrará? Tiene derecho a llevárselo porque no se le pagó. Y puede quedarse con los dos mil dólares que papá le adelantó. Eso sí que no lo impedirá ese juez cobarde. Pero olvidaste algo, ¿no? ¿Es cierto? Ningún juez ni nadie me podrá dar a mí órdenes jamás, Mary. Y tú olvidas que no eres el único Roma en nuestro rancho. Pero soy quien manda aquí. Quizá no sea el vivo retrato de mi madre como tú. Ni soy el niño mimado de nuestro padre como tú, lo cual yo he sabido siempre. Pero yo mando aquí. De acuerdo con nuestro código legal, el doble R es para mí. Por eso tienes que proceder siempre con la mayor rectitud. Mañana vas a darle a Ben Cartwright aquello a que tiene derecho. Y te disculparás en nombre de la familia. ¡Ja, ja, ja! Que yo me disculpe ante Cartwright. Si no lo haces, yo lo haré por ti. Lo haré en todos los periódicos del oeste del Mississippi. No me amenaces, Mary. Ya jamás volveré a tenerte miedo. Nos has hecho sufrir mucho a papá y a mí, Jeremy. Pero ya no nos vas a hacer sufrir más. Adelante. Su hermana habló con el juez. Ah, sí. Delante de Cartwright. El juez dijo que Cartwright puede causarnos problemas. ¿En serio? Quiero que vayas al cobertizo y que me esperes allí. Oh, entiendo. Pero estas no son horas para marcar un toro. ¿Por qué te has imaginado que lo voy a marcar? Voy solo a prepararlo para cuando Cartwright llegue mañana. La verdad es que me despido de este lugar sin que me apene irme. Sí, yo también opino que este no fue un viaje de placer. ¿Qué? ¿Te contestaron ya? Claro que sí. El juez Yachtion irá a amarillo el viernes y habrá juicio dentro de un par de días. Entonces vamos a buscar nuestro toro porque ahora le ganaremos el caso a Jeremy. ¿Qué? ¿Qué? Haces frío. Déjame echarte esto sobre los hombros. No, Mary. Me siento muy bien así. ¿Piensas aguardarle aquí? Tal vez tarde un poco en llegar. No, hija mía. Cuando llegue me verá esperándole. Tú, como eres mujer, no entiendes estas cosas. Ben Cartwright no te cree culpable, papá. Jeremy es mi hijo. Mi sangre. Yo comparto su responsabilidad en todo lo que hace. Ben lo entiende. No te sientas así. Te puedes poner peor. No tengas miedo, Mary. Sé el tiempo que me queda. Y sé cómo quiero emplearlo. Me verás, nadie ha ido al cobertizo. No, nadie. Según sus órdenes. Claude. Creo que sabe a qué vengo. Mary me lo dijo. Siento una gran vergüenza. El toro es suyo. Lléveselo, ven. Nadie se lo impedirá. ¿Joseph? Joe, tu hijo os traigan el toro. Usted no aprende, ¿verdad? Cartwright se empeña en hablar con quien no es. Mary, Claude, me iré. Mire, ¿no cree que olvida que hay dos mil dólares que tiene que entregarnos? ¿Jeremy? Este dinero le pertenece a Ben. Virginia City está lejos y él ha hecho un largo viaje. De acuerdo, no los devuelva, Carraín. Porque estaremos en paz, al menos. Sí, ya Mary decidió aconsejarme. Dijo que me disculpara con usted. De modo que considere que lo he hecho. Ahora usted puede llevarse de aquí ese toro y... ...largarse pronto del doble R. ¡Papá! ¡Papá! Mataron el toro apuñalada. Te juzgué bien, ¿verdad? Es un infame. Eso no lo aguanto. Le diré más aún, si quiere. Un juez en amarillo espera que me presente a acusarle a usted y le juzgará. Así deba yo arrastrarle hasta allí. Eso no será necesario. Yo haré lo que he debido hacer desde el comienzo. Mary, ve a traerme del despacho tres mil dólares. No te dejaré hacerlo, idiota. No quieras darme órdenes en mi propio rancho. No es tuyo, es mío, mío. Claude, usted no... Alguien debe hacerlo. Él es mi hijo, pero es un canalla solamente. Ese dinero no es tuyo. Yo tomo las decisiones aquí. Yo tomaré esta última. A veces el hombre quiere lograr algo tan alto... ...que se le viene todo abajo. Yo me seguiré. Pensé haber criado un hombre. Quieto, quieto. Quietos, muchachos. Tírenlos al suelo. Vamos. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡No, hijo! ¡No, hijo! ¡No, hijo! ¡Oh, papá! ¡Papá! ¡Papá! Mary. Bien, Mary. En cuanto volvamos, le enviaré el mejor hijo de Henry, el mejor de todos. Papá se alegraría. Creo que él se alegraría con muchas cosas. Su capataz la ayudará. Confía en él. Gracias. Lo haré. Adiós, Wallinger. Celebro haberle conocido. No le resultará fácil. Es una responsabilidad muy grande. Y Mary es algo joven aún para ella. Bueno, quizás, pero... Es inteligente y saldrá adelante. ¡No, hijo de mí! ¡No, hijo de mí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.